Esta situación que se viene presentando, la semana pasada, el jueves o viernes, se presentó ahí, aquí en el centro, dos amigos nuestros, sé que a uno le rompieron el vidrio del vehículo y le robaron a la señora, le robaron el bolso, los bolsos que tenían ahí. Al parecer los delincuentes venían desde Villavicencio, esta situación fue ahí muy cercano a la ESPA, pero también a otro amigo, a don Guillermo Barrero, él con su camioneta, con su vehículo, estuvo aquí en la avenida 23, haciendo unas compras, mientras se bajó del vehículo, entró al negocio, por la parte posterior, le abrieron la puerta, le robaron un bolso negro, que llevaba cuatro carpetas azules con documentos, pues, suyos, entonces, y el celular, él ha solicitado de todas las maneras y de todas las formas que, si alguien sabe, conoce de estos elementos, que por favor lo llamen, o en la finca Casa Roja, o a través de Visión Noticias y a través de nuestros WhatsApp, que se traten de comunicar, él seguramente va a dar una gratificación superior a lo que vale, por ejemplo, el celular, el valor comercial, que alguien que lo pueda tener y va y lo vende, pues, hombre, él le va a dar una gratificación porque necesita recuperar, sobre todo, los contactos, los números de la base de datos que él tenía ahí, entonces, lo necesita, todavía, si alguien supo, alguien lo recogió por ahí, lo encontró en la calle, tirado, que muchas veces pasa eso con los ladrones, miran a ver qué hay ahí y terminan botando los elementos, entonces, él solicita. Pero esto que les contamos, esas son unas imágenes que se presentaron este fin de semana, pues, corresponden, son imágenes de apoyo, pero corresponden a una situación que se presentó en algunos balnearios, especialmente, Hernán, hay un dato de una amiga nuestra conocida, pues, Blanco, Esperanza Blanco, ella denunció en un sector, ¿lo encontró por ahí la denuncia, Hernán? Sí, nos enviaron la denuncia, precisamente, a la página nuestra, y, pues, lo que dijimos, no es sólo ese caso, son muchos casos que suceden y, pues, hay que hacerlos visibles porque las autoridades, para que se enteren las autoridades y nos empiecen, por lo menos, a dar instrucciones, qué medidas debemos tomar, dentro de las muchas que han recomendado es no dejar cosas de valor visibles dentro del vehículo, que inviten al ladrón a destruir el vidrio, porque si no pueden acceder a través de la chapa, lo que están haciendo últimamente es destruir los vidrios y, finalmente, aparte del robo, están causándolo el daño al vehículo. Sí, señor, pues, el fin de semana, ya en los estaderos, en estos balnearios, ahí están ellas, no sé, cómo le dejaron el vehículo, prácticamente le destruyeron, fueron dos vidrios del carro de Esperanza Blanco que le destruyeron en diferentes partes, ella estaba en el Caño Orotoy, en la vía antigua Guamal, en el Puente Amarillo, aprovechando la confianza y la distracción del paseo, rompieron el vidrio del carro, llevándose las pertenencias. Dice, bueno, hay intranquilidad en Acacias, pero ahí mismo otra persona dice que más adelante también utilizaron la misma técnica y, entonces, pues, bueno, ya está llegando esto a una situación bien complicada, porque ni siquiera, pues, está uno tranquilo en estos saliendo de la ciudad, porque uno esperaría que los delincuentes estén aquí dentro del casco urbano. No, ahora, entonces, también salen ellos a dar sus paseos, a dar sus rondas por los diferentes estaderos y balnearios. Pedirle a la autoridad, al comandante de la policía, pues, sabiendo que esta situación se está presentando, pues, ahora, especialmente los fines de semana, se requerirá que desplace algunos de sus unidades, de sus efectivos, para que estén patrullando en los diferentes balnearios. Ya sabemos dónde es, en el río Orotoy, en el río Sardinata, en los diferentes afluentes aquí en el malecón, donde las personas acostumbran a ir, darse un bañito y, mientras tanto, dejan el carro por ahí. Seguramente, como no hay parqueaderos, pues, son sitios que son aire al campo abierto, pues, no hay parqueaderos, no hay quien esté pendiente de cuidarlos, pero se les recomienda, pues, a las autoridades, por favor, que le pongan mucha atención a esta situación. Esto es lo que se está presentando hoy en Acacías con el tema de la inseguridad.